Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvide No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar ni mis labios Tu nombre gritar solo haré para ti Esta es tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tengo Y no, no podrás nunca olvidarme Creí ver en el rosuero de tu alma Nada, el inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Vestidos de tantas noches de amor Nada, el enmenso amor Nada, el enmenso amor Solo, solo tú que eres yo Nada, lo enmenso amor No sé怎麼可能 Lo enmenso amor Creí ser en el rostro de tu alma En inmenso amor, pero me equivoqué Sueño conmigo, después de tantas noches de amor Nada que doy, solo, solo tu canción Nada que doy, solo tu canción Nada que doy, solo tu canción